Sola empezaste el camino A nadie le preguntaste Creaste tu propio estilo Piedra a piedra lo ganaste Y pienso cuando te miro Vuelvo atrás en un instante A recorrer esa vida Que con tu piedra abraste Asturias de mis amores Trabajo fuerza y linaje Quien estuviera en Asturias Para poder contemplarte Tardaron en descubrirte Y nunca es demasiado tarde Piedra sobre piedra fuiste Brotando sin preocuparte Sin gritar en el camino Para que nadie te compare Silenciosa entre tus hitos El pre románico guardes Asturias de mis amores Trabajo fuerza y linaje Quien estuviera en Asturias Para poder contemplarte Para poder contemplarte Solo empezaste el camino Brotando sin preocuparte Creaste tu propio estilo Que con la piedra labraste Asturias de mis amores En el cabrón Здесь Trabajo fuerza y linaje Quien estuviera en Asturias Para poder contemplarte Para poder contemplarte Para poder contemplarte Gracias por ver el video